Para terminar, me gustaría leerte la siguiente noticia que dice, el Papa Francisco dice, si los derechos de propiedad son secundarios, como dijo Francisco, no reduciremos la pobreza. Decía Francisco, a través de un videomensaje en la 109 Conferencia Internacional del Trabajo, afirmó que la propiedad privada es un derecho secundario que depende del derecho primario, que es la destinación universal de los bienes. Entonces, continúo, existe el derecho previo y precedente de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por lo tanto, el derecho de todos a su uso. Bueno, esto va en contra totalmente de la doctrina de Juan Pablo II, que decía todo lo contrario, pero claro, aquí más o menos está negando que el derecho a la propiedad sea un derecho de los principales y más o menos está dando un mensaje marxista en todo grado. Bueno, marxista, por supuesto. Todos sabemos, él reconoció la influencia que tuvo de una profesora marxista revolucionaria que cambió su forma de pensar, lo ha dicho muchas veces, le han preguntado si es comunista y se ha reído. Él es más que comunista, él es masón en su forma de comportarse, por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Toda la masonería ha aplaudido esa encíclica Fratelli Tutti, que dice que supera todas las expectativas de la masonería. En fin, quieren construir una dictadura mundial al servicio del anticristo y totalmente marxista, eso por supuesto. Yo quería terminar también con unas palabras de Federico Jiménez de los Santos, que dijo que la mafia lavanda fue quien puso al jesuita Montonero Bergoglio en el solio de San Pedro. Y la teóloga Janet Smith, una profesora de teología moral de Estados Unidos que tiene 70 años, dijo que el problema son las redes homosexuales existentes en el clero que tienen que ser erradicadas. Nosotros los católicos no tenemos homofobia, ni muchísimo menos. Nosotros, al contrario, amamos a todos los seres humanos con independencia de su condición, de su raza, de su género, de su sexo, de lo que sea. Lo que pasa es que tenemos que predicarles, mostrarles la verdad, que es Jesucristo, la sana doctrina, la verdadera doctrina. Este señor, ya lo ves, sirve a la Agenda 2030, la Agenda 2030 es al servicio del anticristo, es muy obvio. Don Arturo Picatoste, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a vosotros.